Que cuando uno no se le da a los manualidades no se le da a los. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a pegar las bolitas que hicieron los niños con el goleado. Lo podemos cortar, no? Te la baño esta cosa. Espuma para afeitar. Hijo no manches amante, porque con este momento se ven más youtubers. Una grapa o con cinta de tira, vamos a utilizar la cinta. Último paso para este jabón líquido es, una vez que haya enfriado, es verterlo a nuestro recipiente contenedor con mucho cuidado. Y aquí nos podríamos ayudar de un embudo, el cual nos facilitaría el trabajo para no derramar. Vamos a hacer un video de un looper saludo. Después con todos. Ay Dios.